El mensaje de mañana, según ha adelantado el Premier Cateriano, tiene tres ejes. El primero, la lucha contra la pandemia, evidentemente. El segundo, el relanzamiento de la economía. Y el tercer y último objetivo, garantizar elecciones libres, neutrales y democráticas. ¿Es suficiente? Bueno, la pandemia se come buena parte de la expectativa. Y el impulso económico también, ¿no? Pero vamos a mirar lo que debe incluir el mensaje. Son 199 años de vida republicana. Estamos a puertas del Bicentenario con una pandemia tan lamentable como esta. Nos acompaña el historiador Daniel Parodi. En unos instantes vamos a conectar con el ex viceministro de Agricultura, Jaime Salmón, que ya está conectado con nosotros. Se conectó rápidamente. A los dos, muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Encantado. Y también saludos a Jaime Salomón. ¿Cómo les va? Y a tu audiencia. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, están los objetivos sobre la mesa. Los tres ejes del mensaje que, según el Premier Cateriano, pues tendrá como anuncios el día de mañana. ¿Les parece suficiente? O en todo caso de ser así, ¿por dónde deben ir estos anuncios? ¿Qué esperarían ustedes del mensaje del día de mañana? Jaime o Daniel, quien quiera. Adelante. ¿Me escuchan, Daniel? Bueno, a mí en principio me parece bien, porque yo tengo una lectura de este gobierno como dividido en cuatro etapas, muy marcadas y muy diferenciadas que han impidido la continuidad de las políticas en el tiempo, ¿no? Hay una primera etapa que es el sabotaje contra Vizcarra, una segunda etapa... Perdón, el sabotaje contra PPK, una segunda etapa Vizcarra contra el Congreso, una tercera etapa que yo le llamo de la convivencia frustrada. Se elige un nuevo parlamento, se tiene muchas expectativas, luego se frustra, el parlamento es un tanto parecido al anterior, pero esta etapa finalmente se interrumpe por la pandemia del COVID. Entonces, entramos a la lucha contra el COVID y también a la transición. Entonces, los cortes son tan radicales que pensar en políticas sostenidas es muy complicado. Ahora, ¿qué le agregaría yo al mensaje de mañana? Unos temas que recuperaría porque han sido puntales en el gobierno. Bueno, en primer lugar, reafirmarse en las políticas, perdón, en la reforma política y electoral. Fortalecer el sistema de partidos, ¿cómo queda la cuestión del voto preferencial? ¿Qué pasa finalmente con la inmunidad parlamentaria? ¿Qué pasa con las elecciones internas de los partidos? Así es. Estoy totalmente de acuerdo con la garantía de elecciones transparentes. Y a ese nivel, me parece que la presencia del Premier Cateriano con su manejo político y su firmeza son fundamentales. Claro. Creo que, Daniel, has hecho, perdóname que te interrumpa, has hecho un análisis en torno a lo político. Y me parece muy bien, pero quería, si ahora sí me escucha Jaime Salomón, quería entrar con él a todo lo referido al relanzamiento de la economía, que es el segundo gran eje. Dice Cateriano que no podemos continuar en esta situación de frustración como consecuencia de la crisis sanitaria. Y la verdad es que en la etapa Ceballos se ha criticado mucho, sobre todo de los sectores empresariales, esta burocracia excesiva, estos permisos que hicieron que la reactivación sea lenta. ¿Por dónde esperar los anuncios de mañana, señor Salomón, en el discurso del presidente Vizcarra, sobre todo en materia económica? Lo primero, Jaime, es incrementar el nivel de diálogo que es necesario para mejorar la confianza que hay con el Estado mismo. Han pasado 199 años y la historia argentina ha nacido en construcción, capaz porque somos la suma de una serie de culturas, pero con grandes desigualdades aún. ¿Qué requerimos? Requerimos cambios estructurales, pero con un equipo competente. Desde el punto de vista económico, se requiere, en este apagón económico en el que nos encontramos, se requiere un discurso más humano y realista, más que simple en números, generando consensos en gobernanza nacional, teniendo puestas para el diálogo con la sociedad. Este apagón económico se debiera revertir, promoviendo las inversiones. Pero para eso tiene que ser muy claro interregularizar los procesos de inversión, tanto privada como simplificando la inversión pública en el Estado. Jaime, el déficit de infraestructura que tenemos hoy es cercano a 300 mil millones de soles, casi lo invertido en el COVID. Pero eso será posible si internamente la línea media del Estado se vuelve menos burocrática y haciendo un buen trabajo para eliminar la corrupción. Importante eso. Creo que muchos coinciden en señalar ello como un asunto a solucionar. El destrabe, y más que el destrabe, la flexibilización del aparato estatal frente a grandes proyectos de inversión, que sin duda son necesarísimos. Pero, Daniel, volviendo a lo político que abordaste en tu primera respuesta, el asunto referido a la reforma hoy anda medio entrampado, medio a ritmo pendular en la Comisión Chejade. Finalmente, el congresista que preside a su vez esta comisión ha desistido de esta propuesta de los seis meses como requisito para alguien que se quiere postular, y esto ha sido leído en su momento como que intentaba favorecer a ciertos candidatos. Llegamos con las reformas necesarias a este aniversario 199. Tendremos elecciones, además de libres, además de transparentes, además de neutrales y democráticas, elecciones que garanticen que la elección de congresistas, con paridad, con alternancia, con buenos currículums, partidos sólidos, esté, sea posible, o hay quienes se animan a decir que lo que vamos a elegir el próximo año será peor que este Congreso. Mira, Jaime, hay dos claves. Esto, en primer lugar, el actual Congreso y el anterior nos dan una ventaja, nos han mostrado el verdadero rostro de la clase política, de la gran mayoría, es decir, sabemos quiénes son. Por ejemplo, Acción Popular ha sido una gran decepción. Entonces, las opciones que quedan son pocas, pero eso no es necesariamente negativo. Podría ser una gran oportunidad. Porque ya quedan muy pocas opciones entre las cuales escoger el 2021 independientemente de las reglas del juego. Ahora, el segundo elemento tiene mucho que ver con el discurso de mañana. Es decir, ¿en qué aspectos todavía está tiempo de influir el presidente Vizcarra, teniendo un premier firme como Cateriano, para aprobar reformas políticas y electorales, o antes de las elecciones del 2021 o en el peor de los casos votarlas el mismo día de las elecciones. Pero yo tengo una expectativa positiva porque de haber tenido dos Congresos fallidos, de haber tenido un escándalo lavajato y un escándalo lavajuez, entonces, toda la clase política, todo el abanico político del país, ha mostrado su verdadero rostro. Entonces, esta vez creo que vamos a saber escoger. Qué bueno, interesante el análisis que haces desde el punto de vista político, Daniel. Ahora, Jaime, este sin duda es un momento clave. Es la última oportunidad que tiene el gobierno para transmitir ánimo, impulsar la economía y sobre todo que este mensaje pueda ser decisivo para los agentes económicos, que es fundamental, y las actividades productivas, por otro lado. ¿Confías en el gabinete Cateriano? ¿Crees que es un gabinete que, a diferencia de Ceballos, priorizará a la empresa privada como impulsora del aparato productivo, pero no olvidar tampoco a la clase trabajadora, ¿no? Quienes hacen riqueza en el país es la empresa privada, pero no podría hacer nada sin los trabajadores, ciertamente, ¿no? Hay una armonía ahí que es necesario que convivan juntas, ¿no? Considero que deben reactivar el empleo, tanto formal, y preocuparse también por el 72% de peruanos, que eran 72% de peruanos informales en marzo. Ahora se dice que han subido en 49, se ha reducido en 49% ya. Reactivar el empleo formal y apoyarlos por formales va a ser muy importante. Sobre el premier, yo estoy seguro que él va a tener una muy buena labor, tiene muy buena cintura política, tiene experiencia, es lo que se requiere ahora para generar diálogo. Lo que preocupa es el equipo. El equipo debe estar muy bien direccionado. El presidente Mariana, antes de dar el discurso, debiera revisar lo que cada ministerio le ha dicho que ha hecho y lo que va a hacer, dejando de lado tentaciones caudillistas, deberían trabajar con un Estado justo, un Estado honesto. Eso es lo que deberían hacer, pero de manera colegiada, con todos los poderes del Estado. Y sobre el tema de las elecciones, yo considero que el presidente no debiera hablar eso, él ya hizo lo suyo según Constitución, llamando elecciones. Y eso es materia de las entidades, o un perdedor, el jurado nacional de elecciones. Bueno, ha sido muy interesante poder escucharlos. Vamos a esperar a ver el mensaje de mañana, qué nos trae, qué nos depara para este último año de gobierno el presidente Vizcarra. Jaime Salomón, ex viceministro de Agricultura, y Daniel Parodi, historiador con nosotros. Les estoy muy agradecido. Y hasta una otra oportunidad. Que tengan los dos una muy buena noche. Muchas gracias. Y así terminamos. Gracias por estar, como siempre, ahí del otro lado. Mañana tenemos un programa especial. Mañana vamos a analizar el mensaje presidencial. Hay algunas sorpresas. Se las vamos a contar en su momento. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Hasta mañana.